Fin de semana largo con mucha actividad para quienes se acerquen al parque de Villa Martell y al parque Tecnópolis. Hace un ratito estaba Mariana Baraj, estaba Elena Roger con Scalandrum. Pero por ejemplo tenemos para este fin de semana largo, para el día lunes, agenden lo que es el gran baile de Samba y Nina, una de las propuestas de Tecnópolis que tienen que ver con la entrada general. Con la misma entrada general al parque se puede ir a ver este musical que recorre el cancionero de la historia, con San Martín, con Azurduy, Belgrano, con la banda en vivo, por supuesto. Es una doble función al aire libre que tienen a las 13 y a las 15. No es el único especial para las infancias, el que tenemos aquí con los chicos del gran baile de Samba y Nina, sino que también tenemos, por ejemplo, para el domingo, mañana, tenemos el día que toca Dante, Dante Espineta, tenemos Koufe Kinn en el espacio Juana Azurduy, tenemos también a los casurros a las 15 que están en el microestadio, Mate Magia en la nave de la ciencia, todo esto el domingo. Así que métanse en la página de Tecnópolis que están todas las actividades, hay muchos musicales en el marco de lo que es Argentina Florece, presentando estos especiales que no solo son para toda la familia espectáculos de música y de teatro, de distintas artes, sino que tienen también que ver con la reflexión, como el que proponen Rep y Pedro Saborido para el adelanto del día del respeto a la diversidad, el próximo domingo van a estar presentándose a las 4 de la tarde, bueno, mucho para ver, para pensar, para disfrutar.